Bienvenidos a un nuevo video de VenMotoTV, en esta ocasión les traigo la nueva AKT Dynamic 150, la nueva moto scooter de AKT. Posee un motor de 150 centímetros cúbicos que genera 9.8 caballos a 7.500 revoluciones por minuto y 10.1 newton metro de torque a 6.000 revoluciones por minuto. Posee encendido eléctrico y de patada. La suspensión delantera es telescópica hidráulica y la suspensión trasera monoshop. La iluminación de esta moto es completamente LED, lo que la hace ser mucho más moderna. El freno delantero es de disco y el freno trasero es de tambor. El tablero de la moto es digital, donde muestra toda la información necesaria. La capacidad del tanque es de 1.2 galones. La altura de esta moto es de 122 centímetros y el ancho de 67 centímetros. El enfriamiento es por aire y cuenta con caja de 5 velocidades. El precio es de 1.360 dólares, incluyendo los gastos de matrícula. Esta moto es una muy buena opción si quieres una moto de bajo consumo y que sea para uso diario. Cuéntenme en los comentarios que opinan de esta moto. Y recuerden darle like y compartirlo con todos sus amigos. También suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!